señores miren esto este choque se armó en el congreso protagonizado por el diputado de la romana pedro botello guay mi mami este es un lío y no cualquier libro que sepa de vamos a hablar con el presidente qué pasó y ahí que empieza lo bueno ahora señores vamos a seguir viendo más imágenes a medida que vayamos haciendo el comentario esto pasó recientemente en el congreso nacional de la república dominicana o excepción no muy importante porque el oficialismo está pidiendo una extensión del estado de emergencia a la vez el diputado teo de la romana que viene librando una lucha desde hace mucho tiempo no con la devolución de por lo menos el 30 por ciento de las administradoras de fondo de pensiones porque son un auténtico robo entonces uno pide piden el cien por ciento otro piden el 30 por ciento duro pero usted aparentemente quería entrar me imagino que conjuntamente con otros diputados que lo que lo apoyen en la gestión en el proyecto de ley pero en el caso de él quería entrar esa valla ese letrero grande no esa si no sé no se le podría llamar vaya esa pancarta prácticamente para de una manera u otra llamar la atención pero en el congreso aparentemente no se lo permitió no está permitido pero aquí no vamos a nada de eso yo lo que quiero hacer una reflexión de esto es de que a dónde vamos a parar señores a dónde vamos a parar con este comportamiento que no es atípico de nuestros congresistas que todos hemos sido testigos de los show que se alman en ese congreso cómo se faltan al respeto uno al otro cómo se llaman ladrones cómo se llaman esto cómo uno le falta el respeto a una mujer hubo que uno que se quitó una correa para darle una pela a una mujer o sea cada vez que se arma un show ahí mandan un mal ejemplo a la sociedad mandan un mal ejemplo a la sociedad porque ellos son los congresistas ellos son los primeros que tienen que poner el ejemplo porque ellos representan parte de la ciudadanía representan una provincia porque representan un sector representan parte de la población entonces imagínense ustedes cómo un congresista le puede llamar la atención a la ciudadanía a los y abajo, al pueblo decirle manejen su su control emocional manejen sus emociones compórtense bien con cierto principio con ciertos valores con ciertas cosas señores, cómo decirle a la población respeten a los demás respeten el orden público no lo alteren si ellos son los primeros que mandan el mal ejemplo y uno no puede decir no, pero que por botello o botelló, no sé por Pedro paguen todo no es que paguen todo pero es que constantemente vemos ese tipo de comportamiento en el congreso lo vemos si hay una yo creo que hay muchas personas que apoyan el 30% que apoyan el 100% pero no apoyamos eso no apoyamos ese comportamiento no apoyamos ese comportamiento este diputado definitivamente que necesita una evaluación psicológica deben de evaluarlo psicológicamente porque se nota que en el video él pierde el control pierde el control del contacto con la realidad o sea, se va es el momento se va se queda en blanco o sea, no sabe lo que está pasando y salta ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que está pasando? mírenlo para que ustedes vean ¿qué pasó? perdón ¿qué pasó? pero está bien ¿qué está pasando aquí? está bien ¿qué está pasando aquí, Diclo? porque creo que no está reteniendo yo antes se lo voy a llegar claro pero está bien yo antes se lo voy a llegar si yo se lo voy a llegar ¿qué pasa aquí? o sea, perdió perdió el contacto con la realidad no sabe no sabía lo que estaba pasando y eso sucede porque esos neurotransmisores cómo funciona el cerebro humano y hay gente que tienen un nivel quizá de serotonina dopamina o todas esas esas funciones en el cerebro que no pueden tener tanto autocontrol como tienen otros no pueden controlar tanto sus emociones como la controlan otras personas cómo manejar su inteligencia emocional no todos pueden hacerlo y eso es una científicamente probado que es una deficiencia en una parte del cerebro que habría que preguntárselo a un neurólogo a una persona especializada en eso que no tienen la suficiente cantidad y no tienen ese autocontrol y aparentemente parece que este señor tiene ese problema repito apoyamos apoyamos que hay una resolución ahí se apoya el 30% se apoya hasta el 100% se apoya hasta una reforma para arreglar eso y que realmente salga beneficiado el trabajador pero no este comportamiento así no se va a lograr nada así lo que se va a lograr es que la gente tenga una concepción una percepción negativa ¿no? del objetivo que ellos quieren lograr con que se apruebe el 30% y sobre todo decir dictatorialmente que hoy no va a haber sección si no se aprueba el 30% bueno yo dejo esto a consideración de ustedes yo lo dejo a consideración de ustedes siempre le agradezco muchísimo que ustedes se solidarizan con el trabajo que hacemos aquí nos da muchísimas bendiciones muchísimo mensaje positivo comparten nuestro contenido y comentan siempre con mucho respeto realmente formamos una gran familia cibernética Dios siempre le sigue bendiciendo a todos y cada uno de ustedes y sigan pasando un excelente día ¡Gracias!